Un vecino de Palmar, sur de Osa, al salir al patio, observó que un tucán era atacado por un gavilán. Este hombre espantó al gavilán e intentó poner a salvo al pichón de tucán. En la cocina, cuando Jesús Huila llegó corriendo, que ahí había un tucán en el suelo, que andaba brincando, que no podía volar. Entonces yo le dije que seguramente era que era un pichoncito, entonces fui a verlo y había un gavilán ahí con ganas de atacarlo. Entonces, espantamos al gavilán y logré atraparlo. Entonces llamamos para ver si vienen a recogerlo. Luego de varios minutos, se escuchaban los sonidos desesperados de la madre del animalito en un árbol cerca de la casa de Don Jara. Allí mismo estaba otro tucán dentro de un hueco en el árbol ubicado en su propiedad. Sí, obviamente yo pensé que era de algún otro lugar, pero como anteriormente había visto un tucán ahí, que se había metido entre ese hueco, y hay cual sorpresa ver que estaba el compañero, el hermanito del pichón ahí. Bueno, afortunadamente ya vino Minae a recogerlo y lo llevan para el refugio, para revisarlo y ver si tiene algún daño o algo. Entonces esperemos que esté en buenas condiciones. Los funcionarios del SINAC, Sistema Nacional de Aguas y Consumo, y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, llegaron y se llevaron al tucán a un refugio en el sector de Uvita, donde se encuentra un hábitat de protección animal. En ese lugar estarán valorando y curando a esta ave, que mostraba algunos golpes producto de la caída o bien del ataque del gavilán. Según los funcionarios del Minae, ellos mismos regresarán con este pichón para que, luego de su recuperación, puedan dejarlo donde fue encontrado para su liberación. ¡Suscríbete al canal!